Escaloni, ¿cómo andas? Preguntas, vos ya cerraste la lista porque acá estoy en el 5B5, están entregando los pibes, hay un par que pueden andar muy bien. No, 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 Escaloni, Roque, ¿qué es Caloni? Soy yo, Juan, puesto adelantado, yo sé andar en el mismo que hice el otro día. Ah, Juan, el jet lag me tiene medio mal, hay un par de pibes acá, están bien, por ahí podemos hacer un contratito, algo. Hay otro más que me parece que pueden andar bien, para que no sé bien quién es. Dar lo máximo para hoy, no poner ninguna presión sobre vosotros, solo a la pantana. ¡BOOOOOOONNNNN!